Amo amor, fue verdad? Με τα παλιόπαιδα παρέα, είναι ωραία Η ελευθερία της δικής μας φυλακής Μπορεί τη μέρα να την έχετε μαντρώσει Την νύχτα όπως την ελέγχουμε εμείς Μες στους καπνούς και μέσα στου πιο τούτη ζάλη Το παραμύθι βάλσαμο για την ψυχή Μα μόλις ξημερώσει θα ακούσω πάλι Τα ίδια ψέματα και πάλι απ' την αρχή Χίλιες φορές μετά παλιόπαιδα και μέσα στα σκοτάδια Παρά να ζω στο ψέμα σας με τη ψυχή μου άντια Χίλιες φορές και εγώ παλιόπαιδα Έβαλα και τα βέλα Απαγορεύεται η διέλευση Σ' όσους δεν έχουν άνθρωπιά Μάκια και λίγη τρέλα Χίλιες φορές μετά παλιόπαιδα και μέσα στα σκοτάδια Παρά να ζω στο ψέμα σας με τη ψυχή μου άντια Χίλιες φορές και εγώ παλιόπαιδα Χίλιες φορές μετά παραγόπαιδα και μάκια και τα βέλα Απαγορεύεται η διέλευση Σ' όσους δεν έχουν ανθρωπιά Μάκια και λίγη τρέλα ¡Muy lupi pa'lí Y el psicológico agilio, el mavro gali ¡Muy lupi tóso! ¡Y de la cápsura, en la scopla, ¿cómo no llémoso? ¡Muy lupi pali! ¡Ego scópia y afti! ¡Sto deftero bucán! ¡Och! ¡Muy lupi tóso! ¡Me pila aquí! ¡Tina pucía! ¡Tan ppliroso! ¡Vevgos kastos! ¡Y an me vrúne! ¡Den me niozzi! ¡Tan vgo anáφοra! ¡Napó! ¡Logaje mu! ¡Agapó! ¡Ga az mi chosun pila aquí! ¡Den me pirázi! ¡Pu ftán y mágá mu! ¡Papóms se tánitón! ¡Och! ¡Sto kinecto mu! ¡Estele dvío fotografíes! ¡To mouro mu! ¡K'écho dholó si! ¡Me to gaoló mu! ¡Ea esto evo malos si! ¡Vevgos kastos! ¡K'an me vrúne! ¡Den me niozzi! ¡Tan pido anáφοra! ¡Napó! ¡Po! 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 ¡S' acapó! ¡K'é az mi chosun pila aquí! ¡Den me pirázi! ¡Pu ftán y mágá mu! ¡Papóms se! ¡Tan tí dó! ¡Muy a zói me eiches ddodomeno! ¡Torá acúse me pijáza xenó! ¡Po! Oye de uno de los mil vizos no se supuse. En tu que te gustaba la parte de los niños, es un mundo de los cigarros, el culo de los amigos no se supuse. Tienes mil vizos, la parte de los misos no se supuse. O sea, una de las mil piso no te sufrí ¡Gracias ahora! ¿O te gustarías? ¿Tas gompetas de la piel? ¡Sto el mejor hombre! ¡Vamos! 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 Y alos, prín se parir y alos, me he dicho que dices, ¿por qué me pones? ¿Dé te 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 pones?